Hola, muy buenas tardes mis corazoncitos verdes, mis corazoncitos hermosos, bienvenidos a su canal Mi Sueño Verde, quien les habla Angela Zúñiga y hoy quiero invitarlos a que me acompañen a trasplantar esta hermosa alocasia Mickey Mouse o raya o mariposa que les cuento que me encontré. Estoy muy contenta y quiero trasplantarla en la compañía de ustedes. Espero les guste y también quiero mostrarles otras plantitas que compré y quiero enseñárselas. Entonces empecemos. Miren mis corazones verdes, qué bonita esta gasteria, es una suculenta gasteria que está por florecer y es preciosa. Estoy feliz, feliz, feliz con mi nueva amiguita. Y miren esta preciosura de Begonia, que también la compré hace poco, me parece preciosa, no la he querido trasplantar porque pues como la traje de tierra un clima diferente al que manejo aquí en las casas, el que manejamos acá, el que tenemos acá, entonces no quiero que se me vaya a afectar. Entonces por ahora no la voy a trasplantar, solo quería enseñársela. Y esta preciosa miltonia, miren qué belleza. Miren qué belleza, preciosa, preciosa. Yo tenía la que es como lila clarita y miren esta como está hermosa. Tampoco la voy a trasplantar, solo quería compartirla con ustedes. Y mi hermosa Begonia, esta plantita hace tiempo la tengo pero hacía mucho que no florecía y ha estado floreciendo. Entonces también quería enseñarles qué bonita su flor. Y mostrarles de cerca mi alocasia, miren qué preciosura. Yo no la conocía, esta plantita no la conocía. O también le llaman a la raya porque miren qué bonita, tiene una colita como si fuera una raya. Miren qué hermosura. Me pareció preciosa, preciosa. No la he trasplantado para trasplantarla en compañía de ustedes. Me pareció preciosa, 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 preciosa. Y esta materita pesa. Miren qué hermosa mi materita. Y vamos a proceder a sembrar esta señorita. Vamos a colocarla aquí. Ay, está preciosa, me encanta. Miren qué preciosa. Miren qué preciosa. Colocamos esto aquí a un ladito. Aquí tengo la tierra ya lista para sembrar las plantitas. Vamos a ir a lastimarla. Le colocamos un poquito de tierra. Esa tierra ya está, es tierra de vivero, pero yo la preparo con cascarilla de arroz, le revuelvo fibra de coco y gallinaza. Para que quede bien, que drene suficiente la tierra. Y a esta señorita le quitamos esta hojita que ya no sirve. Y ella sigue con su función de ser abono para la tierra. Y nosotros procedemos a sembrar esta señorita tan hermosa. Esa hojita se le partió. Miren qué bonita. Cuénteme si ustedes tienen esta planta, si ya la conocen. La verdad es que yo esta planta no la conocía. Me pareció hermosa. Me enamoré de ella. Ahí mismo llegué a la casa a buscarla, a buscar su nombre en internet y averiguar sobre ella. Leí que se puede habituar en sombra o también fuera, interperie, pero no con luz tan directa. O sea, con buena luz, pero no con el sol directo. Y que requiere abundante agua, pero no encharcamiento, no. Entonces... Mira, yo iba a dejar esta para sembrar en otra matera, pero la voy a sembrar más bien acá. Miren qué bonita. Está muy mojadita porque pues yo la traje y la coloqué en un recipiente con un poquitico de agua. Mientras la sembraba. ¿Verdad? de qué precio miren la tierra qué bonita bien negrita suelta qué es lo apropiado para estas plantas para que la tierra drene para que no hayan encharcamientos y así no se produzcan bacterias o hongos en la planta miren qué bonita miren cómo quedó nuestra planta de linda qué les parece divina verdad Y ahorita vamos a trasplantar esta hermosa gasteria, miren qué hermosa, estoy feliz, está preciosa, preciosa. Y ahorita vamos a trasplantar esta hermosa gasteria, miren qué hermosa. Y ahorita vamos a trasplantar esta hermosa gasteria, miren qué hermosa. Súper lindas son, son tiesas, tiesas, son preciosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren qué bonita! Cuéntame, ¿qué les parece esta hermosura? Miren, así fue como quedaron nuestras plantitas ya sembradas. Las voy a colocar aquí por ahora. Ya después miraré en qué parte la ubico. Espero que hayan disfrutado conmigo este trasplante. Que les haya gustado esta preciosura. Yo estoy feliz. Es que miren qué bonita esas tonalidades. Y tiene unas partes como unos bolsillitos. Es espectacular. Divinas, yo estoy enamorada. Cuéntenme con qué otro nombre la conocen. Si ustedes la tienen. Y cuéntenme, ¿qué les pareció? Miren, miren qué bonito como tiene su colita. Colita de ratón. Bueno, mis corazoncitos, yo me despido. Nos volveremos a ver pronto. Les mando muchos besitos. Muchos abracitos. Que Dios me los bendiga. Que el universo me los bendiga. Que tengan un excelente tarde. Gracias por acompañarme. Y no olviden darle me gusta. No olviden compartir. Suscribirse a las personas que no están suscritas. Para que así puedan. Para que así YouTube les avise. Activen la campanita. Y YouTube les avise. Y no se pierda ninguno de mis videos. Mucho y mucho y mucho y muchos abracitos. Miren quién está ahí atrás. Bueno.